¡Hola, baby! Soy Sandra Inoue y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Para el video de hoy les traigo mi primer haul. Desde el video pasado de la Fukubukuruba, que les había preguntado si querían ver más contenido de ropita aquí en mi canal. Pues usualmente yo suelo subir ese tipo de contenido en mi blog, no tanto aquí. Pero para esta ocasión se me ocurrió hacerles un haul del último paquete que recibí de la tienda Shein. Como les había comentado, yo suelo pedir mucho de esta tienda, no solo como compras personales, sino también suelo colaborar por esta tienda a través de mi blog. Y muchas personas siempre me han preguntado que si la ropa de Shein es buena. Les quería mostrar aquí en vivo y en directo cómo es la ropa, cómo se ve, la expectativa y la realidad de lo que llega de la tienda Shein. Toda esta ropita que les voy a mostrar es la ropa que a mí me mandaron en el último paquete en colaboración. Sin embargo, tengan en cuenta que yo también suelo comprar en esta tienda. No todo es patrocinio, así que les voy a decir como que mi opinión más honesta y también cuáles son las prendas que en mi opinión son mejores y qué tipo de cosas les recomiendo pedir en esta tienda. La ropita que les voy a mostrar, pues ya la saqué del paquete porque no me gusta tenerlo dentro del paquete durante mucho rato porque siento que se va a doblar más y pues por el calor de mi ciudad no creo que sea muy recomendado mantener las cosas dentro de una bolsa de plástico. Así que ya la saqué y ya extendí la ropa para que como que ya no se vea tan arrugada y se pueda apreciar mejor la prenda. Les voy a mostrar uno por uno los artículos que me llegaron junto con la imagen que aparece en la tienda para que ustedes puedan tener una referencia de lo que yo esperaba que me llegara a lo que en realidad me llegó. Usualmente todas las prendas de Shein vienen en este tipo de bolsas para que lo tengan en cuenta. Yo ya me llené de estas bolsas, pero pues son buenas para reciclar. Además de mostrarles las prendas, también las voy a probar para que vean cómo se ve en mi tipo de cuerpo y también pueda ayudar en esto de tener una referencia de cómo se ve en la vida real. Les voy a mostrar las piezas en conjunto, en un outfit por así decirlo porque yo usualmente cuando ordeno de la tienda Shein tranto de que las piezas como que combinen y armar outfits con las mismas y no tanto tener que estar recurriendo a piezas externas y aparte así nos vamos a ir más rápido en este video. La primera prenda que les voy a mostrar es esta camisa. Esta camisa la pedí porque se veía bastante cool. O sea, siento que se ve ligeramente badass y al mismo tiempo se ve cute. Esta camisa es de un print que dice Baby Girl. Me he dado cuenta que los prints de la tienda Shein son bastante buenos. Yo he pedido de otras tiendas. Tengo como que la referencia de que la verdad durante todos estos años de estar online he pedido de bastantes tiendas y puedo usar eso de referencia entre otras tiendas y el tipo de calidad de las prendas. La verdad este print está muy bien hecho, me gustó bastante y la tela es bastante suave. Yo me pedí esta prenda en una talla más grande. No me gusta pedir las playeras en talla S, me gusta que me queden amplias. El propósito de esta camisa más que nada es porque yo tenía en mente amar un outfit como este que les estoy mostrando, en donde parece más que nada un tipo vestido. Como referencia yo mido nada más unos 57. Así que pedir esta prenda en talla ligeramente más grande me vino bastante bien porque sí parece un vestido y no me queda tan corto. Yo lo ajusté con un harness para que no se viera tan cuadrada la figura y le diera como que un poquito de curvas. La verdad esta camisa sí me gustó bastante, no estoy nada decepcionada de esta. Fue como que mis favoritos del pedido que hice. Así que ya saben, las camisas de la tienda Shein son bastante buenas. Además tienen que ver qué tipo de print es el que tiene porque no siempre es un print como este que es como tipo serigrafía que es una estampa encima con calor, sino a veces es la tela en sí que ya tiene el estampado y esta tela puede ser algo más sintética y pues para las personas que les gusta usar las telas que son más algodón, pues no creo que les guste tanto este tipo de print. Nada más estén pendiente a eso. Ahora les voy a mostrar dos prendas que yo pedí para que fueran en conjunto. Está este topsito que es de brillitos y este short tipo vinil. La verdad este short yo creo que me llegó muy grande y de este es talla pequeña, o sea, este no lo pedí en talla grande. Así es como se ve el outfit puesto. Como pueden ver me queda bastante grande el short. Créenme chicas, yo siempre verifico muy bien la talla porque si ustedes no saben en las tiendas en lina siempre hay una tabla de medidas que está en los centímetros de la prenda y pues si tú te sabes tus medidas puedes pedir la prenda ideal para ti. Siempre checo muy bien la tabla de medidas para asegurarme de esto. Pero pues hay veces que no sé, la información puede que no esté muy bien o se equivocaron o no tengo idea de qué pasó pero la verdad sí me queda bastante grande. Sin embargo el top sí me queda súper bonito, me gustó bastante, está muy suave. A mí me gustan muchísimo estos tops de cuello alto porque la verdad siento que le va bien como que a mi tipo de cuerpo. Y como siguiente les traigo esta blusa que es más como que tipo para adulta kawaii. A mí me gusta pedir de vez en cuando prendas que sí son acordes a mi edad. Este tipo de tela a mí me gusta bastante porque yo ya había probado otras prendas con este tipo de tela y me resultan bastante bonitas además de que son bastante frescas. Y para combinar con esta blusa yo pedí esta falda que siento igual llegó algo grande. Y esta vez es talla extra chica. Está raro porque usualmente cuando pido shorts o faldas de ahí me vienen sin problemas. Creo que tal vez puede ser por el tipo de material porque este material también es tipo vinil. No sé si será en relación con esto que vienen ligeramente más amplias de lo que realmente deberían ser. Así es como se me ve el outfit. Como les digo pues sí la falda está algo más grande de lo que yo esperaba. Ahora poniéndomela siento que no me queda tan bien a mi figura. O sea yo pensaba que me iba a quedar ligeramente más justa de la parte de arriba para así marcar un poquito más mi cintura y se viera como que una figura no tan plana como la que yo suelo tener. La camisa sí me gustó. O sea esta blusa sí me gustó. Me gustan mucho las transparencias. Me gusta ocuparlas en otras cosas. Así que muy probablemente siga combinando esta blusa pero no con esta falda. Y les traigo este vestido que está súper cool. Está como que tipo varas motociclista. Lo vi y me gustó. Se veía bastante bonito en la modelo y pues dije vamos a ver si a mí también se ve bonito. Hasta trae su cinturón aquí. Aunque la verdad el cinturón yo esperaba que fuera ligeramente más grueso. O sea como es de la misma tela del vestido es como que muy delgado y le hace falta un poquito más de firmeza yo creo que al cinturón. Cuando pidan prendas cuyo material es de vinil tienen que tener en cuenta que estas usualmente vienen con un tipo relleno que es más como que gruesecito. Y este puede dar algo de calor. Así que si son de un lugar muy caluroso como es mi ciudad pues puede que les dé bastante calor. Así que les recomiendo que tengan eso en cuenta. Y pues así se ve el vestido opuesto. Yo creo que se ve cute. El cinturón como que no me termina de convencer al 100% pero pues cumple su trabajo. Y me gusta la forma que tiene el vestido ya que hace parecer ligeramente que tengo un poquito de cintura y no se ve tan plano. Esto es lo que me gusta buscar en los vestidos que tengan esta ilusión de como si tuviera caderas. Con en realidad no tengo nada. Me resultó bastante cómodo y este igual es en talla extra chica. Me quedó un poquito grande del busto pero pues eso es más que nada a que yo soy bastante plana. Ahora vamos a las prendas como que más primavrezcas. Me pedí esta blusita muy cute porque no tengo nada de este tipo de estilo. Es de florecitas y tiene estos detalles aquí en las manguitas. Y además tiene este lazo que se enreda aquí en tu cintura y lo amarras para que pues hacer un pequeño detalle. Y aparte es elástico o sea te lo puedes poner así. Así es como se ve ya la blusita puesta y lo combiné pues ahorita con lo que tenía a la mano. A mí me gustó bastante este detalle en que se amarra a tu cintura. La tela es muy fresca bastante cómoda. Este es un top perfecto para las personas que son extremadamente planas como yo. Ahora sí vamos con la última prenda de este haul que es este vestido. Sí yo sé que está algo raro que yo pidiera este tipo de vestido pero como que quiero que en mi guardarropa haya algo ligeramente diferente no todo negro no todo rosa como que algo más normal por así decirlo. Y como se viene una época con bastante calor yo dije bueno vamos a añadir uno de estos vestidos que se ven cute en cualquier momento. Este vestido se veía bastante bonito en la modelo. Me gustó este detalle de los hombros. Lo único que sí es que siento que la tela es algo delgada y no sé si se veía transparente. Así es como se ve el vestido puesto y la verdad creo que de todas las prendas este vestido fue el que menos me gustó. Ves el vestido y el vestido en sí se ve bastante bonito pero una vez que te lo pones como que agarra una forma bastante rara. O sea no sé por qué hay un resorte aquí en la parte de las piernas. Yo entendería el resorte que está en la parte de la cintura. Es para enfatizar tu cintura para darle más forma a tu cuerpo. Sin embargo este otro resorte que está en las piernas siento que no tiene nada que hacer ahí que deberían quitar para que así este vestido tenga una caída más bonita. Y pues ya babies estas fueron las prendas que yo pedí a la tienda Shein. Lo que les puedo dar de recomendaciones en mi experiencia después de haber pedido muchísimas veces en esta tienda lo que más yo les recomiendo son las playeras. Los prints son muy bonitos en esta tienda. Igual los tops especialmente los de algodón son bastante cómodos y muy lindos. O sea todos los que me he pedido que pueden ver en mi Instagram que tengo un sinfín de fotos que he subido ahí de las cosas que me pido. Me gustan bastante los tops de algodón y los que tienen prints. Esos son como que mis favoritos. Ah, igual los suéteres de ahí son muy bonitos son bastante gruesos y tienen diseños muy lindos. Lo que he notado que es bastante como que inconsistente como que a veces está bien y otras veces no tanto. Como que tienes que tener una suerte para pedir este tipo de prendas. Son las prendas que son de este material de vinil. Hay algunas que me he pedido y me han quedado así súper bien fenomenal. Me encantaron. Pero hay otras que simplemente no. En esta tienda Shein ustedes pueden pedir realmente lo que quieran. Hay de todo. Hay hasta ropa para niños. Creo que también hay ropa para caballeros. También hay para tallas extras. E incluso hay artículos del hogar. O sea ya la tienda creció bastante. Mi recomendación de si quieren pedir algo de esta tienda siempre revisen mucho los reviews que hay en los comentarios de los compradores que hayan pedido esta tienda. Así podrán tener como que una referencia de lo que están pidiendo para ver si a ustedes les va a quedar bien. Y eso fue todo babies. Espero les haya gustado este haul que es como que la primera vez que hago este tipo de video. No sé si estuvo muy bien pero pues hice mi mejor esfuerzo. Si quieren que les traiga más de este tipo de video en donde les muestro ropita de sitios que he pedido incluso de ropita japonesa también que a veces me pido. háganmelo saber en los comentarios para que les traiga más de este tipo de contenido. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal dale click en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las pongo por aquí. Muchas gracias por verme. Bye bye. 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 Gracias por ver el video.